Arequipa, Marca, Centro Histórico Checanua, Queso Helado, Aljapjaraquija, O Cachullunca, Mosca, Gualizumarakiwa, Naira, Pachatua, Lora, Pjeritaina, O Canacasti, Acama, Cilindro, Nacarurakiwa, Aljatarakiza. Municipalidad Provincial, Subgerencia de Turismo y Relaciones Exteriores, Taipitua, Amtapjaraquija, Pakalqueripunchawi, Queso Helado, Toquetua, Apatarakini, Hasasinua. A Cachullunca, Mosca, Gualizumarakiwa, Naira, Pachatua, Naira, Pachatua, Naira, Pachatua, Naira, Yatani, Parakiniwa, Aka, Punjau, Inakasti, Apatarakikiwa, Kunanakati, Arequipa, Marca, Naira, Waakichata, Karaki, Ukanakakani, Chaktainyatakiwa, Sasinua. Arequipa, Marca, Naira, Aka, Chullunca, Mosca, Naira, Patakamaranakariwa, Manga, Apatarakitaina. Manga, Apatarakiniwa, Plasa de Armas Chakana, Arequipa, Marca, Ukanakasti, Patunka, Peska, Patunka, Sokhta, Ukhamasa, Patunka, Pakalko, Urunakanwa, Pokatarakiniwa. Manga, Apatarakytaina. Manga, Apatarakiriwa. Tem estratég Danke in the past году. Awkacha di Far Cryst変ide tangibles